que tal mis amigos de youtube una otra vez más miren hoy vamos a hacer un vídeo comiendo una fruta extraña así que mis amigos acompáñenme a ver cómo vamos a comer esta fruta extraña que nos han traído así que acompañen vamos a dirigirnos a traerla y aquí vamos aquí venimos y andamos y andamos trayendo y me encontré a mi mamá aquí ve hola qué tal cómo está bien gracias a dios y gracias a dios miren está como aquí vengo a traer el encargo miren ella vende 90 ella vende ella vende fruta y hoy le encargamos una fruta extraña que vamos a comprar ese día miren aquí está aquí está me está miren qué grande estos son como se llaman estas se llaman guindas ni angelitas y aquí está el al guay se miren y cuánto es por todo esto ni angelita 125 o sea que miren 1 125 y van a ver todo lo que vamos a tener y mire ya estoy viendo le voy a mostrar a los amigos que esto es lo que lo que ven ustedes miren estoy viendo tiene guineos miren qué rico los guineos muy rico los guineos como se llama este este café estos son zapotes hola hola cómo se llama esto cómo se llama estos duraznos duraznos y estos son las lichas o coyoles bajo y estos son plátanos plátanos de honduras limoncito cejote aguacate zanahoria miren pueden encontrar vengan a comprarle aquí a la ni angelita así que hoy vamos a ir a preparar señores la guindas así que como vieron ya le compramos a la ni angelita le compramos ahí fruta y ya tiene un montón de fruta usted ven cerquita tengo la fruta así que vamos a ir para la casita y vamos a ir a buscar cómo vamos a preparar así que quédense aquí porque vamos a preparar esto mis amigos hay que si coño cuídense bueno mis amigos y miren este día estamos aquí que vamos a probar esta fruta yo sé que muchos la han conocido o la conocen se llaman guindas estos estas frutas se llaman guindas son sumamente ácidas son tremendamente ácidas así de que pues vamos a ver cómo cómo las vamos a preparar y quiero que me acompañen pues en todo esto camilita que nos puede decir camilita se vengo y bofi nada bueno no nos va a decir nada así que vamos vamos a ver cómo están estas frutas así que acompáñenme y ella las quiere probar así que vamos a ver qué tal así que quédense con las imágenes vamos a hacer unas imágenes como las vamos a preparar wow bueno amigos vamos a presentar los ingredientes miren tenemos una bolsita esto se llama al guay este señores se llama al guay este tenemos limón que le vamos a echar todavía más limón salita y miren aquí están las las estas boladitas que se llaman guindas así que y que te reí porque me olvidaba así que miren allá anda camila con pasos y falta el chile así que miren están las guindas bien ricas bien sabrositas que aquí están los materiales y ahorita las vamos a preparar bueno señores miren ahorita le vamos a echar primero a estos boladitas le vamos a echar limón señor así que miren un limón súper jugoso limoncito miren vamos a ver que me hace agua la boca así que el limoncito está el limoncito le vamos a echar el otro miren miren tienen que el limoncito el limoncito y así chale 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 vos sal la familia va a echar mucho 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 un poquito me va a echar sal miren le va a echar sal yo le voy a echar un poquito más de sal permítame le vamos a echar un poquito más de sal así y le vamos a preparar el agua y le vamos a preparar el agua y este por conocido como marihuana molida no mentiras es el guay señor es semilla de pepitoria para los que no conocen vamos a echar al guay se miren que es bonito miren qué rico al guay se miren mochar al guay este y vamos a revolver en el siguiente paso mis amigos vaya miren así que vamos vamos a vamos a revolver vamos a revolver porque tienen todas y ahorita ya que miren están quedando con algo a este sal y todavía le vamos a echar más gotitas de limón más gotitas de limón así que miren estas están ahí súper sabrosas súper sabrosas así que vamos a probar así que vamos a ver la cara como nos queda cuando las estemos probando para señores miren ya está llena llena de al guay se y la primera que la va a probar en la niña fabia así que ni a fabia agarre una con el guay quiero quiero ver me la debo a quitar la cebilla la debo a quitar la cebilla pero agarrabo esta figura camila agarrabo una agarra una camila camila está rica está buena no está así no está así no está tan ácida y vos fabia te gustaron agarre otra si quieres agarre otra agarre otra agarre otra agarre otra agarre otra apúrense apúrense no las semillas no hay comer las semillas no hay comer así que miren estas son las las como se llama las guindas miren ya veo que te gustan así que la voy a probar yo señores no 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 Música Bueno, yo voy a probar una de estas también Ay, se me ponen Se me ponen así a la boca Pero voy a probar yo una Música 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 Están así Están ricas porque tienen limón Pero Pero miren Están ricas porque tienen Tienen al guayse pues Y esto pues, eso con chilito al guayse Quedan más ricas, así que Te he hecho al chile Música Agarra otra ¿No está otra? Es rica Voy a agarrar una que tenga más agua Sí, conforme vas pasando Ya no se te quita pues Ya no se ti mucho lo hace Es una fruta Sabrosa Muy salvadoreña Llena de vitamina Lleven Llena de vitamina C Señores Y suscríbanse a este canal Que les está apareciendo una respuesta Por favor, suscríbanse a este canal Activen la campanita y denle like Activen la campanita y denle like Así que miren Vení caminando para acá Comentarles ahí Que te ha parecido Bien Fui la única que no le sentí así Al principio se siente ácido Pero después No, que rico Un día vamos a ir a la lección Y ustedes van a ver El raw fruit set Que rico, que rico Así que mis amigos Esto ha sido la guinda señores La guinda salvadoreña Y es así como terminamos Nuestro video de este día Mis amigos Gracias por haberme acompañado Miren Realmente este es un plato Bien típico De que todos los hipotes En las escuelas nos vendían Se llaman guindas Y pues usted las puede consumir Y comprar A nosotros nos dieron un montón Por un dólar En realidad solo gastamos Un dólar con 25 centavos Pero vale la pena Pues vale la pena Pues todos los sabrosos Que tiene esta fruta Así que mis amigos Los acompaño Para que siempre pongan por ahí Pum El hashtag Pásara bonito Y siempre nos acompañan Suscríbanse a nuestro canal Comparte este video Para que miren Lo rico De las guindas salvadoreñas Así que Como decimos En nuestro canal Pásenla Bonito Ay que chivo Señor Voy a ir comiendo guindas Pero hoy si voy a ver Me apague Te voy a ir comiendo guindas Y después de que Esto me apague Aquí 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 Te voy a ir comiendo guindas 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 Te voy a ir comiendo guindas